Paz Padilla está teniendo el peor año de su vida y aún así no se permite derrumbarse, siempre con una sonrisa en la cara a pesar de tener momentos en los que la tristeza le inunda sus días. La presentadora de televisión tiene más fuerza que nunca y lucha por volver a ser feliz. Hoy la presentadora cumple 51 años al lado de sus seres queridos y del pilar más importante de su vida, su hija Ana, quien quiso ser la primera en felicitar y dar una sorpresa a su madre en un día tan especial para ella. Y es que si hay algo que ha querido dejar claro es que tiene fuerza suficiente para salir adelante y volver a ser feliz y es por lo que va a luchar.